Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Pedro Ferriz Ijar, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, mijo? Te quito los audífonos que están escuchando justamente al presidente. Ahorita, en estos momentos, estaba respondiendo a una pregunta de una reportera, de Dalí Escobar, que también ha colaborado aquí con nosotros, que ha sido la única y la primera que le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema de Emilio Lozoya. Sobre el tema de las fotos de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces dice el presidente, digo, vamos a poner las fotos antes que nada. Estas fotos, para darle un poco de contexto, las publica Lourdes Mendoza. Ella es una periodista. Varios detalles, mira. Ahí déjame la foto. Bueno, lo primero que salen a decir, y sale, por supuesto, defensor de la 4T, Genaro Villamil, a decir que esta foto es de anterioridad, no es una foto actual, no es una foto reciente, y empiezan a poner sobre la mesa algunos pointers para saber si la foto es actual o no es actual. Es increíble cómo los periodistas pagados por la 4T se desvivieron por intentar descocer la fotografía. No el crimen, no el hecho de que esté Emilio Lozoya comiendo en un restaurante. No, 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 no. El chiste era desacreditar la foto. Y entonces empezaron con cositas, ¿no? Es que ahí hay cigarros y no se permite fumar. Esa era en otra época. Sí. Ahí hay un cigarro prendido. Entonces no se permite. Después, a ver, pónganme otra fotografía. Creo que hay otra fotografía por ahí. Y ahorita regresamos a esta. No, esa no. Mira. Hay una en donde... Regrésate a la pasada. Hay una en donde se vio un celular. Y entonces el celular de uno de los asistentes. El celular es viejo. Ya no existe. Es un iPhone 12. Entonces empezaron a intentar descontar la foto. Ahí, mira. Ahí se ve el celular, ¿ya viste? Ahí se ve el celular. Sí. El celular es viejo. Ese vino es de cosecha antigua. Empezaron así a poner. Entonces, vete a la primera foto. Le voy a poner y les voy a decir lo que más puede representar que la foto es una foto actual. Ves al lado de Emilio Lozoya, están unos medicamentos. No se dan cuenta que le dio anemia. O sea, no creas que va a salir responsablemente sin su omeprazol, ¿verdad? Claro. Pero el cigarrito electrónico que tienen ahí. El vape. Ese cigarrito electrónico. Ese vape es lo único que tienen que saber. Hace seis meses esa marca de vape no existía en México. Entonces, ahora fue editado, lo ingresaron ahí. Bueno, con eso tienen suficiente para saber que la foto es actual. Entonces, va la historia de cómo llegamos a esta foto. Lourdes Mendoza es una periodista que ella fue acusada por Emilio Lozoya. No solamente de ser una de las conquistas de Luis Videgaray, sino la acusó a la periodista de haber recibido sobornos también por el caso de Petróleos Mexicanos. Inclusive, en las redes sociales la apodaron Lady Chanel porque, según Emilio Lozoya, Lourdes Mendoza había recibido una bolsa que le habían comprado en una bolsa, en una tienda Chanel en México, que estaba sobre el presidente Mazarik. Y, entre otras cosas, Lourdes Mendoza demostró que todo esto era falso porque, inclusive, la tienda Chanel que ellos están diciendo, pues ya no existe. No hay tal tienda ni siquiera donde dice Emilio Lozoya que se compró la bolsa. Bueno, total, esta mujer fue totalmente desacreditada. Ya ves que les gusta hacer mucho eso en la 4T, ¿no? Agarrar un personaje, vapulearlo, acabar con él para intentar sacar su verdad. Entonces, le hablan a Lourdes y le dicen, porque esto lo publica ella hoy en su columna del financiero, que, por cierto, les recomiendo leerla. Le hablan a Lourdes y le dicen, oye, Lourdes, aquí está Emilio Lozoya. Alguien de que estaba en el restaurante y que conoce a Lourdes le manda un WhatsApp y le dice, aquí está Emilio Lozoya. Ella estaba muy cerca, en una casa en Cofre Perote, ahí en la zona de las gomas. Se va al Junan. Se va al Junan. Llega al Junan, entra, le dicen a la recepción, ¿con quién viene? Con Emilio Lozoya. Ah, pasa y se encuentra Emilio Lozoya en la terraza del Junan, lo que explica el cigarro, para Genaro Villamil, directamente lo digo Genaro, por eso está ahí el cigarro, y ve a Emilio Lozoya y le toma este par de fotos. A lo que la chava güerita que está al lado le agarra la mano y le dice, ¡ay, Dios! Y entonces, Emilio Lozoya, ahí se le ve inclusive en las fotos con cara de sorprendida, ve a Lourdes, le llama un mesero, Lourdes agarra y se va, y publica las fotografías. Entonces, esto, detrás de una buena labor de Lourdes, porque se lo agarra en el acto. Ahora, vamos al caso de Emilio Lozoya. Le preguntan al presidente, oiga, ¿qué opina? Y dice el presidente, pues, claramente es inmoral, dice el presidente, es legal, pero es inmoral. ¿Por qué? Emilio Lozoya no tiene un arraigo domiciliario per se, o sea, no tiene que estar en su casa, no puede salir de la Ciudad de México. En eso, ese es el acuerdo con la Fiscalía General de la República, pero sí puede salir, o sea, puede salir de su casa, pero no de la Ciudad de México. Entonces, el presidente dice, no, pues es legal, pero no es inmoral. Hay que acordarse, dice el presidente. Pero es inmoral. Pero es inmoral. Es inmoral, porque moralmente no está correcto. Entonces, dice el presidente que Emilio Lozoya es un testigo protegido, que no es la figura correctamente expresada, lo que quiere decir el presidente, porque es acogerse a un criterio de oportunidad. Un testigo protegido se esté escondido con un cambio de identidad, etcétera, etcétera. En este caso, Emilio Lozoya, el presidente dice, es un testigo protegido que decidió dar a conocer la corrupción de los gobiernos. Lo pinta como héroe, ¿no? Lo decidió dar a conocer los peligros. Yo confío en el fiscal, y se aventó ahí una... No acabé de escucharlo, pero la idea era, en general, defendiendo el hecho de que Emilio Lozoya, pues sí puede salir y puede estar ahí, pero que confíen en la fiscalía, en una investigación que se ha tardado demasiado, que no ha dado absolutamente nada, que ha acusado a varias personas, algunos de ellos están o fuera del país, como es el caso del señor Treviño, como es el caso de Ricardo Anaya, y algunos otros están en la cárcel, como es el caso de Lavalle, el exsenador del PAN que está hoy por hoy preso. Y la otra acusada es justamente Lourdes Mendoza, que, aquí viene la cosa importante, ha demandado a Emilio Lozoya ante tribunales, y Emilio Lozoya, les quiero recordar a la gente, ha dicho que no puede ir a comparecer ante tribunales, y no ha ido a firmar, porque cuando tú estás en este tipo de libertad, tienes que ir al penal a firmarlo cada vez, una vez a la semana, no ha ido a firmar, y no asiste a los tribunales, porque dice que no puede, porque está enfermito. Entonces, no puede ir a los tribunales, pero si se puede echar un patito lajeado, pero si se puede echar un pato pequín, ahí sí no hay ningún problema. Entonces, pues todo esto, ha causado un gran revuelo en las redes sociales, desde el sábado que se publicó la fotografía, hasta ahora. Flaco favor le hace al presidente. Flaco favor le hace, flaco favor le hace, porque revive algo que el presidente ya daba por muerto, porque eso es lo que le gusta hacer al presidente, le gusta aventar, y después de ahí apostar al olvido, apostar a que ya se nos olvidó. Fíjense la sensación que le puede dar al público, ustedes, a todos nosotros. Hace 15 meses, extraditado de España, llegó el Miro Lozoya, y no le vimos ni el polvo. No le vimos la cara. Del avión lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal. O eso dicen. O eso dicen, y para ser atendido, porque el hombre venía muy malo. Anémico. Anémico. De ahí no pisó el reclusorio, ni de broma. Declaró lo que el presidente quería que declarara, y 15 meses después, lo vemos... Echanse un patito laqueado en el Hunan. Ahora, hay quien ha llamado al restaurante, llamado a un boicot. La verdad es que la culpa no es el restaurante. La culpa es del sistema criminal mexicano, el sistema de partición de justicia. Ahora, el presidente, nuevamente te digo, evoca el olvido, y es el caso de los fideicomisos, que iba a presentar las pruebas de la corrupción. Seguimos esperando las pruebas de la corrupción del aeropuerto, que canceló. Seguimos esperando por qué se acargaron los fideicomisos. Entonces, apuesta a que, bueno, aviento la bomba, y después, dejo que pase el tiempo, seguramente nos van a salir con algún bomberazo esta semana, para que sepultemos el tema de la comida de Emilio Orozoy en el restaurante. También, nada más para rematarle un poquito a lo que sucedió el día de hoy en la conferencia, mañana estuvo dos cosas importantes. Una, ya la tocaste con Adriana Braniff, que es la carta que escribe Joe Biden, el presidente de México. Hay una respuesta muy diplomática, México y Estados Unidos, el entendimiento, yo, la barda, el muro, o sea, nada de esencia. Y después, una comparecencia muy rápida de Rocío Nale, en donde, en pocas palabras, da la justificación por qué debe de avanzar la reforma energética que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el fondo del asunto? Las empresas neoliberales y los gobiernos del pasado dieron prioridad a las empresas privadas, quien atropelladamente tomaron ventaja de la industria eléctrica de nuestra nación, y por ello se tiene que regresar el control al gobierno. ¿Por qué? Porque en España, yo no sé qué ganas tienen de pegarle a España con esto que está pasando en la industria eléctrica, pero bueno, ahí está la cosa, eso es lo más relevante que sucedió el día de hoy. Pues qué barro. Sí, el señor Emiro Lozoya, hombre, se quería reunir con toda esta gente, pues que se vayan a casa de quien sea. Sí, que pidan Uber y Uber Eats. No, hombre, pues ellos pueden, con lo que se han robado, pedir que vaya un chef ahí, que les haga todo. Del mismo restaurante. Del mismo restaurante, no hay ningún problema. Qué afán, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pues sí, la verdad es que... ¿Para qué tanto problema? Yo estoy de acuerdo. contigo. O sea, qué necesidad tiene Emilio Lozoya de hacer esto. Pues saber que goza con la impunidad, saber que goza con la protección de la fiscalía y del presidente. Y digo, ya expusiste el caso de cómo opera Alejandro Gersman, pero pues es el mismo que está encabezando la investigación. Encubriendo todo este asunto. Encubriendo todo este asunto. Me cuentan los que están cerca de esa familia que hay dos hermanos y míralos, oye, tiene un hermano Juan. El bueno es Juan, este es un pillo.